¿Qué pasó con James? Este, escuché que se había muerto. Sinceramente, no sé. Ese tipo era un... un muy faltón amigo. Sí, pero este, yo creía que era bueno, o sea, el mamá me ayudó. Bueno, te ayudó solamente a pagar la renta de tu casa. Bien, tienes razón. No sé cuánto tiempo pude soportar con él. Muy faltón. Muy faltón. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sabes? Escuché que era amigo de Néstor. Néstor, ese hijo no me cae bien. Ojalá que le ponga notas buenas a unos niños que veo ahí por ahí. El colegio de los esperanzas dicen que es un muy buen colegio. Voy a meter ahí a mi hijo. Ah, sí. Pues yo también. Yo no...